Hola amigos de Estereofónica, yo soy La Clinker, quiero invitarlos a que escuchen mi más reciente sencillo llamado El Amor y a que escuchen mi entrevista con Giovanna Sánchez. Bienvenidos nuevamente a este punto de encuentro con grandes artistas en Estereofónica. Hoy nos acompaña una artista colombiana, es guitarrista, cantautora, compositora, productora, La Clinker. Bienvenida a Estereofónica. Hola Giovanna, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá contigo. No, nosotros muy, muy contentos que hayan tenido la oportunidad y la disposición y por supuesto el tiempo, porque sé que el tiempo en este momento es un poco corto para que nos pueda acompañar. Bueno, La Clinker y Las Tripulantes, que es el nombre de esta banda conformada por mujeres, están presentando el octavo disco, pues que han publicado a lo largo de su carrera, ¿no? Y que cuenta con un beat poderoso que habla sobre el amor pasajero y por supuesto lo inevitable de ignorarlo. Sí, este es el octavo sencillo. El disco viene en septiembre, viene el próximo año. Este es el octavo sencillo que publico, Las Tripulantes es el nombre de mi banda. Se dio que venir a Estereofónica. Bueno, en este momento yo estoy trabajando en un barco, estoy tocando, soy la guitarrista de dos shows que ocurren en el teatro del barco. Uno se llama Six the Musical, que es teatro musical, y otro es un show con 12 bailarines en escena. Entonces, resulta que venir acá me juntó con la banda. No nos conocíamos antes de venir al barco, nos conocimos durante esta experiencia. Y a ellas les gustó mi proyecto musical y decidimos tocar juntas. Entonces, de ahí surgió el tema de Las Tripulantes, ¿no? Todas somos crewmembers, todas somos tripulantes aquí de este barco. Y armé la banda con ellas y tenemos planes de irnos de gira muy pronto. Bueno, esta canción hace parte del primer disco que va a ser publicado en el 2023. Hablemos un poco de ello porque lo que mencionabas hace un momento tiene un pit poderoso que habla sobre ese amor pasajero. Y bueno, lo menciona en la canción y lo inevitable de ignorarlo. Sí, la canción tiene una letra muy cortica, pero para mí es una letra que dice mucho. Porque dice, el amor se hizo pasajero y no sé qué hacer para que se quede. Trato de ignorarlo, pero no puedo. Es un pensamiento muy recurrente. Y de lo que se trata es de eso, de la gente que llega a tu vida, pero que se va, que no se queda. Y de que a veces, sobre todo esto es lo que me pasaba a mí en el momento en el que la escribí. Es como, yo en ese momento no quería pensar en el amor. O sea, era como yo quería dejarme a mis cosas y no preocuparme por esto. Entonces, por eso dice, trato de ignorarlo, pero no puedo. Es un pensamiento muy recurrente, pues porque claramente yo no quería darle la importancia que le estaba dando. Pero igual lo tenía ahí como en loop en mi cabeza. Entonces, de eso se trata la canción. La canción empezó como solo voz y guitarra. De hecho, tengo una capela y a las personas a las que les gusta la canción intentan saber un poquito más. Tengo un reel en Instagram, o sea, un video en Instagram, en donde está la primera parte de la canción que no quedó en la edición final. Dice, a mí me gusta la poesía, pues a mí me gusta escribir. Siempre me ha gustado escribir. Y dice, Esperanza, vete ya, no me tientes con el dulce del amor que no me tienes. Ese amor que no vendrá así lo sueñe. Esperanza, vete ya, no me tientes. Y es una capela que estoy cantando en un video antes del lanzamiento de la canción. Entonces, así surgió. Primero, voz y guitarra, una letra más larga, la corté, seleccioné un pedacito y luego armé el beat. Y al final, al final, le añadí las guitarras. Bueno, esta canción definitivamente, o más bien, los artistas Klinker viven de sus emociones o escriben de esas emociones, como usted bien lo mencionaba. Hace un momento que tenía como un look del amor ahí, que quería ignorarlo, pero que no se podía, pero que algo pasaba. Y bueno, cuando escribe toda esta poesía, porque eso es poesía, escribir una canción es poesía. ¿En qué más se basa? ¿En el amor? ¿En qué más? La verdad es que son temas muy variados. Últimamente, bueno, los últimos dos años ando como muy romántica, no sé por qué. Entonces, las canciones que vienen son de amor y de desamor. Sin embargo, la mayoría de las canciones que he publicado no hablan del amor, hablan de empoderarse, hablan de crear tu propia realidad, hablan de vivir en el presente, hablan de abrazar la vida, y de creer que uno es el creador de su propia realidad. Entonces, como que es un, ahora es un combinado un poquito nostálgico. Yo ahora digo, yo siempre me invento formas diferentes de decir cuál es el género musical de la música que hago. Antes era dark, dark perreo decía a veces, o a veces decía, no me acuerdo, rock electro latino, y ahora digo electro perreo nostálgico. No sé, cada vez va mutando, yo no sé en qué voy a terminar, pero entonces lo que se viene es una fusión de sonidos electrónicos, con influencia latina, con música urbana, y con guitarras eléctricas. Claro, y es definitivamente como ese sello también que está mostrando en esta primera canción de El Amor, porque tiene todos esos componentes, todas esas fusiones, y es muy interesante. También quiero preguntarle sobre, bueno, el lugar donde hicieron el video, cómo se llevó a cabo. Ay, esto fue genial, porque es el primer video que hice con dos celulares. Sí. Entonces usamos dos celulares y me ayudaron tres amigas. Entonces, estaban mis dos amigas cada una con un celular, y la otra andaba con una lucecita por ahí detrás. Sí, fue genial, porque es como mis mejores amigas del barco ayudándome a grabar el videoclip de mi canción en el teatro, y los corredores que van hacia el teatro en el barco. Y fue buenísimo, porque nunca había hecho un video con un celular, y porque nunca me había puesto yo, bueno, yo siempre participo mucho del arte de todos mis videos, pero en este me tocó arte, vestuario, maquillaje, dirección, edición, todo color. Entonces fue como un reto súper lindo, y me pareció una gran experiencia ponerme en ese papel de, bueno, listo. ¿Quieres un video? Estás en la mitad del mar y no tienes cámaras, ni tienes un equipo de producción, ni nada, vamos a hacerlo como sea. No, pero está buenísimo el video, muy, pero muy interesante también, porque, bueno, el hecho de bailar, también el vestido, el atuendo que tiene también fue muy bonito, muy bonito, muy apropiado también como para el momento y la canción, por supuesto. Klinker, bueno, usted planea también seguir lanzando sencillos, ¿no? Esto va a ser como esa antesala a este disco que va a lanzar en septiembre, pero del próximo año, del 2023. Sí, sí, ahorita es una tanda de puros lanzamientos, viene, este fue el 24 de junio, viene otro el 5 de agosto, viene otro el 9 de septiembre y viene otro a finales de octubre. Luego paro unos meses y a comienzos del próximo año, o la primera mitad del próximo año, voy a publicar otros tres sencillos, ese, y todo eso antes de septiembre, que es cuando se va a publicar el disco completo, que tiene 12 canciones. Y que además también cuenta con colaboraciones de artistas internacionales, ¿podemos saber algo? Es una artista mexicana por ahora, estoy gestionando que sean más, pero por ahora es una artista mexicana la que hace parte de mi disco y ese lanzamiento va a ser el 9 de septiembre. Bueno, también quiero preguntarle, hace un momento también, cuando comenzamos la entrevista, mencionaba que se encuentran preparando también un nuevo show de música original, con el que esperan también tener varios shows en México, también en Colombia, a finales de este año. Sí, con las tripulantes nos vamos de gira, yo le digo la Klingert y las tripulantes, pero sacan todas, somos tripulantes, y nos vamos de gira en octubre, nos vamos para México, y estoy gestionando, todavía esto está en proceso de planeación, pero el ideal es que sea octubre, todo octubre en México y noviembre en Colombia. Entonces, las personas que nos estén escuchando, los invito a que estén pendientes, es un show, la verdad, yo me siento muy feliz de haber dado con estas mujeres, porque son muy buenas instrumentistas, entonces, el show está cargado de beats, el show está cargado de ritmos latinos, o sea, es pura fiesta con letras en español, romance, nostalgia, no sé, es como que tiene muchas dinámicas, y gracias a que ellas son tan buenas instrumentistas, entonces, hay muchos momentos más instrumentales, hay como que jugamos mucho con las dinámicas en vivo y con las pistas, la verdad, va a estar muy bueno, yo los invito a que si esto les resuena, anden pendiente de mis redes en los próximos meses. Claro, claro que sí, bueno, hablamos de ese poder femenino, pero también usted ha sido guitarrista de artistas como Lalo Ebra, que también tuvimos la oportunidad en el momento de hablar con él aquí en Esterefónica, Esquimán, en 2018, y también fue la artista colombiana que más shows tuvo en México, interpretando música original, eso ha sido, la Tinker, un camino de logros, también cuéntenos un poco de eso. Pues, yo he trabajado como guitarrista, sí, de Lalo Ebrat, de Skinny Man, también he trabajado para la serie La Reina del Flow, y bueno, para otros artistas, pero ya antes, también a veces toco con DJs en Bogotá, pues solo la guitarra, como junto con ellos en sus shows, y con Lalo me fui de gira a España, y con Skinny Fumes a hacer un par de shows a México, y bueno, ese logro que acabas de mencionar, sí, ese me siento orgullosa, en el 2018, tuve 85 conciertos en total durante todo el año en México, por todo el país, fueron 89 contándolos que hice también en Colombia, pero fueron 85 solo en México, entonces encontré un artículo, yo no sabía, que decía que yo había sido la artista con más shows en el año, en el 2018, en México, y wow, o sea, sí, la verdad, sí, o sea, es que fueron muchos conciertos, eso sí, fue como súper ecléctico, fueron lugares muy diferentes, desde festivales, hasta pues lugares más pequeños y más modestos, pero fue una gran experiencia eso, en el 2018. Bueno, también, usted mencionaba dónde está en este momento, en este momento, de hecho, ahí podemos ver un poco dónde se encuentra, en ese crucero, y bueno, esto es uno de los shows de teatro musical más exitosos del momento, a bordo pues de una reconocida marca de cruceros, ahora sí, cuéntanos un poco de todo esto, cómo ha sido esta experiencia, además con las tripulantes. Pues ha sido una experiencia muy linda, es una experiencia que dura en total siete meses, el primer mes fue solo de ensayos en Tampa, en Estados Unidos, luego embarcamos en febrero, y el contrato dura seis meses a bordo del barco, me quedan dos meses, ya llevo cuatro acá, y sí, tocó dos shows, uno se llama Six the Musical, que es uno de los shows más importantes del momento, sí, estuvo nominado a los premios Tony, que son los premios más importantes de teatro musical, y se ganó varios de esos premios, y el otro show se llama Burn the Floor, y es un show más enfocado hacia el baile, hay doce bailarines en escena, y la banda, entonces ha sido una gran experiencia, ha sido muy enriquecedora, ha sido laboralmente una gran oportunidad para mí, y bueno, y también ha sido un reto, porque tampoco es fácil dejarlo todo, ¿no? Por siete meses, eso es como dejar tu vida, abandonar toda tu vida, y dejarla por siete meses, entonces fue duro, ha sido un poco duro también, y acomodarse al estilo de vida del barco, también ha sido, no es que sea malo, sino que ha sido, algunas cosas son un poco difíciles, hay horarios para comer, hay zonas a las que puedes ir, hay zonas a las que no puedes ir, hay horarios para todo, hay muchas reglas, esto es como, hay muchas reglas, hay muchas reglas, definitivamente, sí, entonces es todo un tema, es todo un tema, pero a mí me ha gustado, yo me siento muy, muy afortunada, y muy agradecida, de poder estar viviendo esta oportunidad, sí, claro que sí, la clinker, las cosas pasan por algo, y si viene esto, seguramente vendrán cosas mejores, para proyectarse, la clinker, háganle la invitación, a todos nuestros seguidores, para que escuchen el nuevo sencillo, y también la puedan seguir, en todas las redes sociales, bueno amigos de Estereofónica, yo soy la clinker, y quiero invitarlos, a que escuchen, mi más reciente canción, llamada El Amor, bueno, y ustedes, recuerden seguirnos, en nuestras redes sociales, también Facebook, e Instagram, Estereofónica, con Twitter, y YouTube, arroba Estereofónica.